Loco ¿Por qué me aman la mejor de las estrellas? ¿Por qué se iban a sentar que la más bella haya bajado de tan alto para mí? Loco ¿Por qué le digo que me quieres con el alma? Por las tardes cada vez que cae tu falda Voy despojando de tu ojo lo demás Loco ¿Por qué me dicen que me amas? Cuando amanece decidir y me amas Tras esa noche de locura que me dabas ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas?